¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a KTS Gameplays! Estamos aquí con el episodio especial de The Walking Dead 400 días o 400 days y bueno, vamos a empezar a jugarlo desde ya. Vamos de nuevo a adentrarnos en una especie de episodio especial en el cual, pues bueno, conoceremos a nuevos personajes y viviremos aventuras en 400 días, ¿vale? O sea, el nombre de la expansión hace referencia a que empezamos con una historia que pasa el día del brote y terminamos 400 días después del brote. Así que allá vamos, listos para The Walking Dead. Una vez más, vamos a darle a like y a jugar el episodio especial. Y con esto, con esta pantalla en negro, con esta pantalla de cargando, comienza The Walking Dead 400 días. Los próximos vídeos van a ser de esta expansióncilla. Y nada, aquí al habla Joe Serrero, listo para pasarlo bien en grande con una serie que la verdad que me gusta mucho. El juego The Walking Dead de Total Games se adapta a las decisiones que tomamos. La historia se adapta a, en este caso, a algunas cosas ya, incluso a la primera temporada. Y bueno, esto, por ejemplo, ya es un nexo entre la primera y la segunda temporada. Así que allá vamos, antes de la segunda temporada toca 400 días. Y bueno, con esta música empieza. Y bueno, ya están aquí todos zombies, pues guay. Bien, bien, bien. Vaya intro, eh. Vaya intro, la verdad. Missing. Bueno, carteles de desaparecidos a mansalva. Casi nada. Madres con nenes, parejas, de todo. La verdad que aquí ya vemos un poco que están pasando cosas raras. Y bueno, aquí tenemos a los protagonistas en este caso. Ahí podemos ver a Vince, a, en este caso, Wyatt, a Russell, a Bonnie y a Shell. En este caso, sí que me he tomado la libertad de buscar en internet por el tema de que mucha gente me lo comentó. Gracias, en este caso, agradeceros a los suscriptores que lo habéis comentado. Pero bueno, la historia se desarrolla en un orden cronológico concreto. Así que es lo que voy a seguir para pasármelo. El orden cronológico, ¿vale? Empezamos con Vince, que sería el día 2. Y así empieza todo. Empieza 400 días con Vince. Probablemente, por apariencia, el que más bien me gusta de cómo lo han dibujado y tal. La verdad que me parece interesante el personaje. Y bueno, vamos a conocer la historia de Vince. ¡Dios mío! Te dije... Ya te dije que no era yo, hombre. ¡Dios mío! Te dije como... Como 20 veces. ¡No sé... ¡No sé a tu hermano! Y bueno, con esto empezamos. Con Vince dándole un tiro a alguien. Con una pistola. En un momento crítico. En un momento alucinante. Porque no sabemos para nada qué está pasando. Esto es antes del brote de caminantes. ¿Vale? Aquí vemos... ¡Madre mía! Ya sabéis qué es esa esquina, ¿no? Lo sabéis. Así es... Es Mekon. Y bueno, con una pistola en mano... Hemos tirado la pistola. ¿Vale? Seguimos corriendo. Y ¡Pam! ¿Estamos en otro sitio? Ah, bueno. Ya estamos de camino a la cárcel. ¡Qué bonito! Bueno, pues este es Vince. Vale, día 2. ¿Vale? En este caso, lo que os comentaba. Gracias a... A ver un poco el... Cómo están estructurados los capítulos dentro del juego. Podemos saber un poco qué día va detrás de cuál. En este caso, Vince es el primero. Atasco, presos... Y estamos en una especie de autobús policial, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a un prisionero. Y están jugando con el azcadema. Vamos a picarles un poco más rato. ¡Oh, mierda! ¡Vamos, Vince! ¡Ey, hombre! ¿Cómo te apretas una venta? Es un bus de prisión, a*****. Las ventas no... ¡Ey, Justin! ¿Ves a ese chico en el truco de golpeado? Yo creo que él vive en ese truco ahora. Probablemente tienes toda la casa. ¡Sorbitos de vida! ¡Gracias! Yo creo que te lo robaste a este perro. ¿Te lo robaste a este perro, hombre? No estaba robando a los chicos como ese. Bueno, pues tenemos aquí a un estafador y a un violador. Ni más ni menos la cruda realidad. Vamos a intentar tranquilizarlos, pero bueno... No tienen por qué caernos bien en este caso. Y bueno, 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 bueno... Aquí en... Vaya lugar para empezar. La verdad que esto sí que es muy diferente a esta historia. Ya os digo que no la recuerdo para nada haberla jugado. Jugué la de Wyatt, esa sí que me acuerdo. Y creo que jugué la de otro personaje y ya está de esta expansión. No me la termine de pasar yo. Pero bueno, en este caso es lo que mola el ya empezar a descubrir cosas nuevas. Y bueno, vamos a ver qué tal va la cosa. No. ¿No? ¿No has visto de una visita conjuntiva? Dani, sé que no te lo entiendes porque eres tú. Pero probablemente te arruinaste la vida de la pobre chica, chico de mierda. La gran habla de la blanca de la blanca de ahí. ¿Cuántas vidas has arruinado, chico? ¿Quién lo importa? No, 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 no. No ¿Qué entonces? Es un poco correcto Es un pudo ¿Por qué hacer más tiempo que necesitas? Tienes que estar limpio, man Dice el criminal ¿Quieres saber lo que pasa? No me regretté nada de eso Yo he llevado a mis víctimas por años They knew what they were getting into Y ahora estoy en, y ahí están Y Wall Street asesos Pueblos de los mismos scores Son smiley en TV Fuck eso ¿Cómo funcionó todo? Fue como una esquina de pirámide Hey, si nadie se acercó No hay problema Ellos volverán a su dinero La mayoría de ellos ¿Cuánto hiciste con eso? Ciencias ¿Pero, como, un par de cientos de K? Un poco más de cientos Un millón ¡Qué cabrón! Bueno, 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 pues el tío tiene la vida solucionada a base de estampada ¿Eh? Vamos a ser sinceros en este caso La cosa cambia, se hace bastante dura el tono, sobre todo de la voz Nada más se ha notado en el tono de voz de Vince Pero bueno, 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 bueno No importa, vamos a intentar cambiar el tema ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hago más tiempo para salvar a algún maldón ¿Qué pasa? ¿Era no? Cabe, chico Nóste Crabatriz Lo siento Le warné ¿Túas escuchas, señor? Tienes mano Ya menos Get yourself in there Y Bracel Go on, man Cómo Quédate Chico Madre mía, pero es que le ha volado la cabeza No lo ha noqueado, o sea, le ha... Nadie tendría que haber muerto Madre mía, madre mía Esto se está poniendo de la tensión, se palpan el ambiente Y bueno, bueno, ahora nos apunta a nosotros Vamos a intentar tranquilizarnos porque me veo sin cabeza Y no me mola la idea, la verdad Vinic es un tío que me cae bien Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa ahora? Madre mía, ya, claro, es el día 2 Ya están empezando a atacar los caminantes Los walkers, ya están ahí Empieza a desatarse el pánico Empieza The Walking Dead La verdad que esto es interesante Porque como podéis ver, el primer capítulo Nos coloca directamente en el día 2 Eso es bastante... Bueno No he dicho nada, ¿vale? Se acaba de... Madre mía Se acaba de convertir el peso ya Bueno, él no llega Pero bueno Bueno, bueno, bueno Espera, ¿el guardia lo tenía, un arma? ¿Dónde ha ido? Mira, está preguntando lo mismo que yo Bueno, pues vamos a darle la vuelta Y vamos a coger Es una escopeta Madre mía Bueno, ya no hay caminante Ha sido rápido Un tiro limpio Y parece que por fin Estamos a salvo Creo que es algo Que nadie creería Si pasas en la vida real No las tenía Bueno, pues, si las clases no están en él Entonces, ¿dónde están los de la mierda? Debería que dejarlos en el frente Tal vez nos dejamos en el frente Tal vez nos dejamos un parque ¡Dani, no! ¡Hey, hermano! ¿Qué la... ¿Qué la... ¿Dónde está? Dios mío, Dani Sie siempre ponen la mierda ¡Fuck tú, hombre! Tengo que salir de aquí Antes de que más de ellos aparecen Eso no va a durar ¡Vince! ¡Fir la mierda! No hace nada Rebota Está hecho para eso Genial Nada No hay manera No, no voy a margar estas balas ¡esenve la mierda! ¡V Court遥! ¡Ah, mild confirming! ¿Cómo le anticuerdles somos Jongas de de هنا? ¡Ahora ser sacerd door! ¡Tiene que durar! ¡No es difícil! ¡J ¡Caldamiento! ¿Cuál creyes es que acercie Si da fueramos un arma Muy cerca Por Badal Pues, ¿qué crees que 딱 Lo at장o Si no vale Alejandro Enseñemos ¡Vince! ¡Dame la arma! ¡Tenemos que hacer esto! ¡Para la vuelta! ¡Vince! ¡¿Qué diablos?! Bueno, bueno, decisión Bueno, el otro no hizo daño, él sí hizo daño Así que creo que en este caso voy a elegir por eso Sí que me gustaría que en comentarios me dijerais a quién elegíais vosotros Bueno, bueno ¡Ah! Y bueno, parece que con esto nos vamos querente, ¿no? O sea, ya no hemos completado con esto Ahora veréis que cuando se termina un capítulo pues bueno, la mano misteriosa coge en este caso ha cogido una mano misteriosa uno de los letreros, por así decirlo, de Se Busca, ¿vale? Bueno, pues bueno nos quedan varios más, ¿vale? Pero bueno, en este caso por hoy terminamos con lo que es la historia de Beans completa, ¿vale? Esta historia importante destacar que se desarrollaba durante el día 2 del juego, ¿vale? Es muy importante porque es lo que os digo Durante esta expansión cubríamos casi 400 días de juego así que hemos visto una cosa que pasaba el segundo día del contagio que ha sido lo de que estábamos con Beans y bueno, ahora que sea lo siguiente pues bueno en el próximo vídeo elegiremos otro de ellos, ¿vale? para seguir continuando y seguir descubriendo historias el próximo no es otro que Wyatt así que nada con Wyatt también destacaros que ese es de los pocos que me pasé la otra vez ¿vale? de ese sí que me acuerdo y me acuerdo que había un logro barra trofeo que se podía perder es un poco aleatorio pero me acuerdo porque me lo saqué de suerte así que veremos si esta vez me lo saco si no os lo explicaré para que os lo podáis sacar y bueno con esto terminaríamos el primero de los vídeos dedicados a la expansión de The Walking Dead de la primera temporada que no es otra que 400 días espero que os haya gustado el vídeo como siempre desde aquí un servidor se despide Josh Herrero ya sabéis que podéis comentar compartid este vídeo sobre todo para seguir haciendo que el canal crezca dadle a like si os ha gustado el vídeo y suscribíos al canal si aún no lo estáis y sobre todo comentad aquí abajo vuestra opinión de este capítulo estas historias cortas si os molan si no os molan y sobre todo que os parece Vince a cual de los dos presos en este caso hubierais vosotros salvado siempre son cosas de feedback importante y bueno nada más que deciros se despide Josh Herrero nos vemos en próximos vídeos adiós ¡Esto! 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 Gracias por ver el video.